La Cámara de la Cámara Friki, rikiriki caballito, taca, 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 dame un compadre Friki, rikiriki caballito, taca, 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 dame un compadre Alcanzame el saxofón que una timbia va pasando Alcanzame los hongos, mira la voy a alcanzar Alcanzame el saxofón que una timbia va pasando Alcanzame los hongos, mira la voy a alcanzar También me traje las maracas, el huido y las tumbadoras El cantar de una trompeta que cuando no ríe llora También me traje las maracas, el huido y las tumbadoras El cantar de una trompeta que cuando no ríe llora Riqui, 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 caballito Taca, 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 dame un compás Riqui, 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 caballito Taca, 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 dame un compás Taca, 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 t Si le ponemos metal, alegría y otra cosita En grande se va la fiesta y esto no termina ahorita Si le ponemos metal, alegría y otra cosita En grande se va la fiesta y esto no termina ahorita Riqui, 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 caballito Taca, 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 dame un compás Riqui, 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 caballito Taca, 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 dame un compás Chimiri, miri, miri, miri ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!